Para el 9 de junio, llamar a las urnas el 9 de junio, y contento de hacerlo en la laguna que he visitado tantas veces en momentos cruciales que tengo bien grabados en la memoria. Recuerdo muy bien cuando fue el pico de la arribada de personas rescatadas en la mar, el campamento de las raíces y toda la atención ejemplar que la ciudadanía de la laguna y sus autoridades, y desde luego su alcalde, prestaron ante esa situación, que ha obligado a la Unión Europea a fijar la vista en Canarias, poniendo en marcha un pacto migratorio y de asilo que se compone de leyes europeas directamente obligatorias para los Estados miembros y que establecerá por primera vez un mecanismo de solidaridad y redistribución de personas rescatadas en la mar en toda la Unión Europea. Y esa solidaridad que queremos para toda la Unión Europea, desde luego, la queremos también para España. Somos muy conscientes de que en Canarias se ha hecho un esfuerzo enorme de atención y acogida a menores no acompañados, pendientes de la solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP con Vox. Y resulta que al gobierno de Canarias se le ocurre que eso se puede resolver por decreto ley y no se puede, porque ningún decreto ley puede afectar derechos fundamentales y los de los menores lo son. Se tiene que hacer por ley y modificar una ley orgánica, que es la ley orgánica de extranjería, y el esfuerzo lo está liderando el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y se encuentra con la dificultad de los gobiernos del PP con Vox. Y eso es lo que está en juego el 9 de junio, frenar esa derecha connivente y cómplice con la extrema derecha que estigmatiza a enteras categorías de personas y desde luego señala como chivos expiatorios a migrantes y menores no acompañados que no son una amenaza, son seres humanos que requieren atención digna a sus derechos humanos y sus derechos fundamentales, y requieren un esfuerzo solidario en toda Europa, pero también en España, en las comunidades autónomas. Por tanto, ese artículo 35 de la ley de extranjería solo puede ser reformado por ley, una ley que necesita los votos del Partido Popular. No porque numérica o aritméticamente sean imprescindibles, sino porque si no, no tiene ningún sentido que las comunidades autónomas gobernadas por el PP con Vox se sientan exentas de la solidaridad que deben a Canarias a través de los menores no acompañados que en estos momentos atiende con cargo a sus propios recursos a la comunidad autónoma y los distribuye de manera solidaria y equitativa en toda España, que de eso se trata. Pero eso lo queremos hacer para Europa y lo hemos conseguido con muchas dificultades, a nadie se le escapa que es el asunto más divisivo y espinoso de la agenda europea, pero con un enorme esfuerzo hemos conseguido sacar adelante una responsabilidad compartida y una solidaridad obligatoria para las regiones de frontera, como es el caso de Canarias o las Islas Griegas o las Islas Pelágicas en Italia. Y todo eso está en juego si de las urnas del 9 de junio se multiplican los escaños de la derecha con la extrema derecha, pero eso no es inevitable. Podemos evitarlo votando, votando con fuerza. Una Europa social, una Europa respetuosa de sus valores y una Europa cumplidora de sus derechos legislados, que es lo que hemos hecho en esta legislatura. Esas leyes europeas de migraciones así lo tienen que ser cumplidas en la próxima legislatura y de eso va la elección del 9 de junio, porque un incremento de esos votos de extrema derecha pueden claramente revertir todo lo logrado, hacer una Europa frágil, inane frente a la globalización, y el hecho migratorio lo es, una Europa irrelevante frente al continente africano que está más cerca que nunca como consecuencia precisamente de la globalización. Todo eso es motivación para ir a votar el 9 de junio con muchas ganas, con mucha fuerza. Y estamos aquí haciendo campaña y entregando rosas para que se vote al Partido Socialista con ganas, con fuerza, con convicción por la Europa que queremos y merecemos el 9 de junio. Gracias. Gracias.